La función que nosotros estamos aportando como Caja Costarricense del Seguro Social es la parte de prevención, el lavado de manos, esto para evitar lo que es diarreas, vómitos, fiebres, también buscamos crónicos, diabéticos, hipertensos, embarazadas. Como experiencia realmente ha sido algo muy lindo porque nosotros como parte voluntaria, que somos la mayoría de Cruz Roja, realmente es algo muy lindo que deja una experiencia propia. ¿Qué siento? Bueno, realmente no le pondría nombre porque realmente va mezclado con muchas cosas desde adentro, que uno es como llegas de aquí, al ver a un niño uno quiere tratar como de sentirse un poquito triste, pero es ahí donde dan las fortalezas para poder seguir ayudando a las demás personas. Yo me siento muy contenta y hemos recibido muy buenas respuestas de todos ellos en los albergues y ellos han cooperado mucho, entonces es una labor que uno lo llena de satisfacción porque de parte de ellos están cooperando mucho.